¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente a Año Nuevo, Look Nuevo, por lo que ha sido Dana Paola quien sorprendió a todos sus fans al mostrar el radical cambio de look que se hizo en el cabello. Y aunque realmente le sienta de maravilla, la cantante también nos abrió su corazón y nos habló de la montaña rusa que pasó durante este 2021. Por eso hoy te presentamos Dana Paola despide el 2021 con sorprendente cambio de look, un nuevo año amerita nuevas vibras y por qué no un cambio de look, por lo que Dana decidió compartir con sus fans el nuevo estilo con el que recibirá este 2022. De hecho, la cantante recurrió a sus Insta Stories para compartir una foto de ella despidiéndose de su cabello rubio. Bye Bye Blondie Dana, escribió la también actriz. Y mientras la hacían su cambio de look, Dana compartió algunos videos y fotos de sus presentaciones, sus viajes y sus momentos duros durante este año, acompañándolas de grandes reflexiones. 2021 fue un año de mucho aprendizaje, más que el anterior. Muchos malos momentos, decepciones, incertidumbre, desmotivación, pero aún así no me rendí. Recibí y encontré mucha paz interna en mí y dentro de las pocas personas que amo y me rodean hoy. Definitivamente cambió mucho. Me dediqué a volverme a encontrar en mi arte, mi carrera y mi música. Aunque yo quisiera ser Peter Pan, toca crecer y a veces de las maneras más difíciles. Los últimos meses viví en una constante ansiedad y muchas dudas sobre mí y mi camino de vida. Gracias por tanto a todos. Ahora sí, los cambios internos también necesitan cambios físicos para soltar todo lo que has vivido. Fueron algunas de las palabras de Dana, para luego mostrarnos su cambio de look. El cual consiste en volverse castaña, colocarse algunas extensiones para hacer más largo su cabello y regresar a su fleco. I did it again. Welcome 2022. Dijo la cantante mientras revelaba con una gran sonrisa su nueva cabellera. Aunque eso no fue todo. Ya que Dana también compartió algunas fotos de su photoshoot dejándonos ver más de cerca su increíble cambio de look. Regreso a lo básico. Regreso a mi alma real. Hola brunette. Adiós 2021. Esta bitch está de vuelta. Escribió Dana. Así que sin duda alguna, Dana Paola sí es muy buena para cerrar ciclos. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.